Un nuevo vídeo, bueno chavales, no lo veo más, estamos en un nuevo vídeo de Fornicesos con Manu y Antonini y acabo de... Ya lo he roto, ya lo he roto Acaba de encontrar una cosa Es que... Era uno chico de coluche pero con cabeza de... Con la cabeza, la cabeza sigue por un pano de abejas, tío No, era una colmena de abejas, sinceramente Es que cuando he escuchado el sonido digo, no habrá una abeja en mi casa, ¿no? No, yo lo mismo, tío, digo, que coño, tío, es que es algo de la televisión, no, 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 no fallo Pero, tío, no he visto en mi vida, tío ¿Esto es para qué, Manuel? ¿Qué es esta cosa? Bueno, yo, gente ¡Hala!